¿Toby? ¿Dónde está Vicky? ¿Toby? ¿Dónde está Vicky? ¿Vamos a buscar a Vicky? ¡Vente! ¿Toby? ¿Vamos a buscar a Vicky? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Vicky? Vicky ahora anda de pelionera y estaba tratando de atacar a Toby. Y ya saben que Toby es so sweet. He's a good boy. Él es un buen niño, ¿no? Como esta niña consentida. Como pudieron ver, ella estaba súper celosa de Toby. Y cuando yo trato de estar con Toby, ella empieza a estar tratando de llamar mi atención por celos. Pero si Toby no está ahí, así es que nos vemos a la próxima. Si por primera vez entraste, pues te damos la bienvenida. Te invitamos a que te suscribas, que actives esa campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que hacemos, que subimos un video o estamos en vivo haciendo alguna rifa. Bueno, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bueno, mis chicas, y eso fue todo por ahora. Bueno, mis chicas, eso fue todo por ahora. Y ya vieron en el video que esta niña se la pasó persiguiendo a Toby. O es más, celosa de Toby. Mírenla, mírenla lo que está haciendo. No, nos vemos, nos vemos a la próxima, porque esta niña ya se me subió acá. Ajá, Vicky. Ahora, párate, párate ahí. No me deja, bueno, nos vemos a la próxima. Espero y les haya gustado este videíto con Toby.